Creo que hasta un mar De lágrimas lloré cuando te fuiste Fueron los días más tristes y los más amargos que solo viví Fui agarrando fuerzas para olvidarte y me atreví Me olvidé de tanto que por ti lloré y de tanto que sufrí Llegas y me dices que te equivocaste y quieres empezar Y mi respuesta es que si yo olvidé ahora tú atrévete a olvidar Jugaste conmigo, me diste un castigo que no merecía por amarte Lo único que puedo hoy decirte es que ahora tú atrévete a olvidarme Jugaste conmigo, me diste un castigo que no merecía por amarte Lo único que puedo hoy decirte es que ahora tú atrévete a olvidarme Y llora como yo Y llora como yo Y llora como yo Y síngrate de amor Y bórrame si puedes de tu memoria y de tu corazón De tu corazón Sígueme, sígueme chiquita Ay mami Fui agarrando fuerzas para olvidarte y me atreví Me olvidé de tanto que por ti lloré y de tanto que sufrí Hoy llegas y me dices que te equivocaste Y quieres empezar Y mi respuesta es que si yo olvidé ahora tú atrévete a olvidar Jugaste conmigo, me diste un castigo que no merecía por amarte Lo único que puedo decirte es que ahora tú atrévete a olvidarme Jugaste conmigo, me diste un castigo que no merecía por amarte Lo único que puedo decirte es que ahora tú atrévete a olvidarme Y llora como yo Sé ingrate de amor Y búrame si puedes de tu memoria y de tu corazón De tu corazón De tu corazón